Muy buenas tardes amigos. Bueno, hoy un podcast. La verdad es que compré el micrófono hace ya más de un año y hay que amortizarlo. No lo he usado lo que me hubiera gustado. Bueno, seguramente cuando cuelgue este podcast ya habré colgado el podcast de los hongos y de las tricomonas en el bloque 5. Creo que imperdibles, sobre todo si empiezas o aunque no empieces, si estás perdido, vas a ver un poquito cómo lo hago, algún producto y te puede venir genial. Bloque 6 seguramente a partir de finales de este mes, seguramente finales de este mes, principios del siguiente, ya comienzo solo bloque 6. Ya sabéis que cuando empiezo con los bloques, pues deshaciendo un poquito YouTube y estoy más metido en eso, en el bloque, en que sea un gran bloque, en que haya mucha información, en que haya de todo. Bueno, hoy pensando en cómo podía introducir este podcast, me he acordado de una anécdota, me he acordado de una anécdota en Tailandia. Hubo una época en mi vida en la que hacía viajes a Tailandia, hubo 3 o 4 años seguidos que fui a Tailandia con mi actual mujer y pensaba sobre, siempre lo llevo al terreno de las palomas, en cómo ser bueno, en parecerlo, en ser honesto y me estaba acordando de aquella anécdota y creo que lo ejemplifica muy bien. Acabo de llegar a una isla, Cochang, estoy en el autobús, hemos llegado en un barquito, nos llevan a todos los turistas, nos van dejando en los guesthouse y hay un francés que parece que está fumado muy despistado. Se para en el, vamos con una especie de camioneta de estas abiertas, se queda en su guesthouse y a nosotros nos llevan al siguiente y así van dejando a todo lo que tú hubieras alquilado. Y el francés en cuestión se deja la mochila. Al final somos los últimos, cogemos la mochila y nos vamos a hacer el check-in. Entramos en nuestro apartamento y la mochila pues lo abrimos, lo típico. La curiosidad mató al gato. En su interior había pues muchísimas películas, CD, en aquella época había CDs, un reproductor de CD, etcétera, etcétera. Era una mochilita pequeña. Y en su interior había como 1.500 euros. Claro, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, tras pensarlo un rato, porque 1.500 euros son 1.500 euros, pero es que también estaba la documentación del chico en este caso. Imaginaos quedarte en Tailandia sin documentación, en una isla, tener que volver a Bangkok, supongo que al consulado, rollo sin dinero, menudo rollo. ¿Qué hicimos? Lo devolvimos. Contactamos con él, se lo devolvimos, súper agradecido. Y coincidió, y ahora esto ya es otra anécdota, pero está enlazada con esta, coincidió que yo soy muy fan, muy fanático del fútbol, del Barça, y aquellos años coincidía el Barça-Madrid, coincidía siempre que estaba en Tailandia, en India, en Camboya, donde sea. Y yo hacía todo lo posible por verlo. Y aquel día en el guest house donde estaba no había hotelito, no había televisión, o había televisión, pero ese canal no lo daban. Entonces, en aquellos viajes nosotros alquilábamos una moto y el partido era a las 2 de la madrugada. O sea, que me tuve que despertar a las 2 de la madrugada y previamente ya había acordado donde lo podía ver, cogí la moto y me fui a unos 2 kilómetros, ya os imagináis, selva, carretera, selva de noche, a ver el partido. Y el sitio donde había acordado, donde se podía ver el Barça-Madrid era un, bueno, un puticlub o algo así, o lo más parecido a un puticlub. Era un puticlub tropical, es decir, encima de un árbol, era como un bar. Era un bar de, sí, todo lleno de mujeres y el barman y una televisión detrás. Y nada, pedí mis cervezas y a ver el partido. ¿Y a quién me encontré allí? Al francés. El francés se acercó, estuvo charlando conmigo, me comentó que era un maquillador de películas. Bueno, anécdotas. Pero bueno, quiero decir con esto, soy muy bueno, no. ¿Tienes que parecerlo? No, es que tienes que serlo. Y con las palomas igual. Igual que las palomas no solamente tienen que parecer buenas, es que tienen que serlo. No solamente lo que digo en Pedirí. Hechos. Hechos, amigos, hechos. El tronco central de este podcast va a ir sobre un tema. Un amigo cubano, bueno, un amigo cubano, es que solicité muchísimas preguntas para hacer una entrevista. Preguntas que me hacíais vosotros. Y he cogido una y la voy a desarrollar un poco aquí. Por cierto, habrá un juego en este podcast. Atentos. Finaliza mañana. No digo más. Al final os lo comento. Bueno, el caso es que la pregunta de nuestro amigo cubano es la siguiente. Amigo Pablo, quisiera que esta pregunta la debatieras en los vídeos, que para mí la tengo bien clara por las estadísticas. ¿Por qué la hembra rinde más que el macho en los vuelos de larga distancia? Para mí es porque el macho, desde que va a la cesta, va gastando energía en las peleas. Es común pelear con otro hombre y después tiene que correr por una persona que está fresquita, la hembra. Por sentido común sufre menos en la cesta, por lo tanto, rinde más. Yo mirando estadísticas del último vuelo de fondo en la provincia de Olguín, Cuba, de las primeras 60 palomas había 5 machos. ¿Qué opinas al respecto, hermano? El otro día precisamente hablaba con un colombófilo. Bueno, no vamos a llamarle colombófilo todavía. Es uno de los mejores colombocultores del país, de España. ¿Y qué se ha pasado la colombofilia? Le ha adquirido palomas mías, sigue los bloques desde hace 2 años. Le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Seguramente dentro de 2-3 años le escucharéis porque todavía no va a empezar. Y entonces me acordé de él porque en el mundo del buche, de los palomos de pica, claro, el importante es el macho. Es algo machista el asunto, ¿no? Pero es así. ¿Qué ocurre en las mensajeras y en el gran fondo? Mira, yo vuelo en un sitio que es realmente difícil. Es vuelo marítimo, mucha noche de cesta, llevamos las palomas al límite. Una paloma, yo he tenido a 6 palomas con 30 noches de cesta en una sola temporada. Esto es una barbaridad. Esto no ocurre en tierra, no ocurre. Recuerdo que su hija también fue a Espaloma y lo mismo, 28-30 noches de cesta. Vale. Lo que nos apunta el amigo cubano tiene lógica, tiene sentido. Nos matiza en sueltas de gran fondo. Claro, pero podríamos también plantear lo opuesto y es los viudos. Es verdad que en tierra suelen ser noches de una cesta, pero también hay gente que practica el viudaje con éxito marítimo y son noches ya de dos cestas. ¿Qué ocurre con los machos? Los machos viudos tranquilos no van, son machos viudos. No metas una hembra con machos viudos, no metas a otro macho. Casi es mejor meter a machos del mismo palomar. Y rinden muy bien, y rinden muy bien, y rinden muy bien en velocidad y en medio fondo. Es verdad que la dualidad de cesta, macho o paloma nerviosa va comiendo a la paloma. Yo siempre digo que en la cesta es donde se está desarrollando la carrera antes de que las palomas salgan. Hay palomas muy listas, hay palomas que se acercan al bebedero y se quedan en esa esquina, bebedero, comedero, y mandan, y mandan en esa esquina. Buscamos palomas con carácter. Creo que nuestro amigo cubano tiene algo de razón, o es que realmente seguramente no habrá una sola característica, pero apunta a algo que puede ser cierto. La cesta consume. Si bien es cierto que en mi opinión, especialmente en largas distancias difíciles, sí, efectivamente la hembra es superior al macho. Lo tengo más que comprobado, no en mi palomar, en muchísimos palomares. ¿Por qué? Bueno, soy un enamorado de las hembras, primero por lo que hacen en el terreno de juego, y también considero que en la reproducción las hembras son vitales, son vitales. Y muchas veces quizás porque, bueno, hay hombres que tienen ese áureo machista que dicen, no, no, el macho, el macho, el macho. No, la hembra, la hembra, la hembra, la hembra. Si tengo que designar, si designo cinco palomas, cuatro son hembras. Tiene que ser un macho que tenga mucha fe, o simplemente un feeling, pero siempre designo hembras. Si aquí cogías la isla cuando llegaban 10-15 palomas de un gran fondo y solo llegaban esas 10-15 en toda la isla, de las 10-15, 11 o 12 eran hembras. Es un hecho. Puede que tenga que ver el hecho del desgaste en la jaula, es posible. También la capacidad de sufrimiento que tiene la hembra. No vamos a decir que, bueno, las hembras, el umbral de dolor en las mujeres es mucho más alto que los hombres. La paloma pone huevos, quizás su umbral de dolor es diferente, no lo podemos asociar a mamíferos. Pero vamos, que su capacidad de sufrimiento. A veces queremos una paloma, no grande, pero cogerla, ese macho, mira qué bonito, qué grande, me cabe en las manos, qué fuerte. Solemos decir qué fuerte. Y el gran fondo no va de fortaleza que tú veas en las manos, va de cabeza. Y la paloma tiene, la hembra tiene algo en la cabeza extraordinario. Hembras de 300 gramos con una musculatura especial, con una capacidad de sufrimiento bestial. Siempre hembras. Así que amigo cubano, no tengo la respuesta, coincido contigo. Si coges estadísticas de muchísimos sitios, el gran fondo, el dominador, la dominadora es la hembra. Y es verdad, y ese es el contrapunto, que en la colombofilia, donde más fama tiene, que sea en Bélgica, en los internacionales de Barcelona, donde están belgas, holandeses y demás, cuando gana un macho, cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Por la razón obvia de que con un semental puedes sacar muchísimos más hijos y amortizar la compra que con una hembra. Ahora yo siempre me quedaré con la hembra. Siempre. Bueno amigos, simplemente era un podcast para saludaros. Como me voy a meter de lleno en el bloque 6, ya me he quedado liberado del bloque 5. Quería comentaros un rato, hablar un rato, charlar, usar el micrófono. Me quedan tres meses de colombófilo. ¿Y eso? Bueno, seguramente en un porcentaje altísimo, cuando llegue el 31 de diciembre, dejaré de ser colombófilo federado, porque no me aporta nada y porque me implica 180 o 200 euros al año que tiro. Y porque realmente las federaciones me han demostrado que no sirven para nada y que no ayudan. Ahora, también estoy pensando en si demorarlo, porque ahora ha salido un proyecto de ley con el tema de los animales. No refiere exactamente a palabras mensajeras. Yo tengo un núcleo zoológico, así que por esa parte bien. Pero bueno, hay que ir de pies puntillas y analizarlo todo muy bien. Pero claro, me sabe fatal pagar dinero, tirar dinero. Estar federado con una federación que no te apoya, que no te ayuda, que simplemente, sí, te contesta una carta y ya se han quedado, se han curado en salud. Bueno, no digo lo que pienso porque ya conocéis lo que pienso. ¿Qué haríais vosotros? Seguimos, nos seguimos, es una situación difícil. Luego, por otra parte, octubre, ¿verdad? Octubre es un mes engañoso. Venimos de una serie de meses malos donde las palomas han mudado todo el cuerpo y ahora se están poniendo primero bonitas y segundo, están empezando a volar de otra manera. Y es un mes que engaña porque ahora creemos que tenemos oro puro y luego en febrero ese oro puro se convierte en cobre o en otra cosa peor. Pero ahora es un momento muy bonito. A partir de ahora hay un momento en el que las palomas lucen de otra manera. Y yo, como aficionado a las palomas, aunque no compita, las veo volar ahora y me emociono. Me emociono. Miro al cielo, ese cielo azul, llevando volar, sobre todo los días con viento, como hoy. Mirad que no me gusta el viento, pero el viento me gusta para sacar las palomas a volar. Vivo en un sitio que no tengo problemas de cables y es precioso. Es precioso verlas volar y ahora observarlas, sobre todo aquellas que ya han cubierto su buche, su cuello y están muy, muy, muy bonitas. Ahí es cuando recuerdo por qué me gusta tanto la colombofilia. Y de hecho, todos estos derbis que habéis visto en el mes de septiembre o incluso ahora que van a hacer campeonatos nacionales de pichones, la tardó. Todo esto tendría que estar borrado del mapa. También lo demostré con hechos y cambié la tendencia. Lo que sucede es que esto está reñido con pasárselo bien, como en las sueltas de sacrificio en, creo que en diciembre, en Canarias. Una cosa es pasárselo bien y otra cosa es aunar probabilidades de tener grandes resultados al año siguiente, que estamos hablando de tres, cuatro meses después. Si hablamos de tener resultados, no es un momento ahora de mover las palomas. A partir de diciembre podríamos planteárnoslo. Si es una cuestión de disfrutar, de pasártelo bien, adelante. Pues nada amigos, me ha quedado creo que un podcast de unos 12 o 13 minutos. Nada, simplemente saludaros. Y ahora es cuando os comento el juego. Es un juego que es ridículo. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Un vídeo, un vídeo que no tuvo muchas visualizaciones. Y en ese vídeo hablo de Pablo, que acababa de quedar subcampeón de Tenerife de fondo. ¿Contra cuántos competidores? Eso fue un logro increíble de Pablo, abonado de todos los vídeos. En Tenerife, una isla con una competitividad increíble. En este caso fueron X los competidores de ese campeonato de fondo. Un logro mayúsculo para el amigo Pablo. Si sois capaces en 24 horas de que 50 personas me pongan, vayan al vídeo y me pongan el número de competidores, el número de competidores contra los que compitió para la redundancia el amigo Pablo, pondré el vídeo de la entrevista. El vídeo de la entrevista es un vídeo. A ver, no es que sea un vídeo especial. Es un vídeo que me hizo una entrevista a mí mismo, tocando varios temas, que puse en el bloque 5. Y si sois capaces de conseguirlo en 24 horas, yo creo que es facilísimo, si queréis. Lo que pasa es que hay mucha gente que ya ha visto a través de juegos y a través de abonados ese vídeo. Entonces la gente se mueve menos. Bueno, si conseguís 50, escribirme en este vídeo el número de competidores con los que se enfrentó, con los que triunfó Pablo, antes de mañana a las 10, yo colgaré el fin de semana el vídeo de la entrevista. Y si no, ya nos olvidamos, no voy a ser pesado y el vídeo de la entrevista se quedará en el bloque 5. Nada, amigos, un abrazo. A ver qué tal se escucha con el micrófono. Un abrazo y a seguir. Yo me pongo a tope ya con el bloque 6. Nunca... Vale, empezamos. Vale, ok, aquí no me enrollo. Ok, venga, vamos. Vale, vale, ya puedes darle.